Bienvenidos a la cocina de las B y otro poquito en esta sección que se llama Precaución, hombres cocinando Sin fleca ni nada, pero aquí estamos nosotros presentes con la chef Gisela Ortiz Le recibimos un aplauso enorme Tenemos ají, tenemos ají, que nos va a enseñar a cocinar besos ¿Cómo se cocina un beso? Yo te puedo decir, yo tengo una receta La ves, te ve, la ves así Y vas cocinando el beso Lo vas cocinando hasta que lo sirves Ya cuando llegas, lo sirves y ya sabes si es de lengüita De lengüita, de doble huesita Exacto, con babas y babas Intercambio de chicle, cualquier cosa Con la boca G Exacto ¿Son los besos que nos van a enseñar a cocinar? ¿Son los de hoy? Vamos a hacer besos de nuez y vamos a acompañarlo con un té inglés A ver, primero que nada, ¿qué es un beso en la cocina? Son unas galletitas ¿Por qué beso? Porque cuando te vas a comer una galletita pequeña De piquito Ajá, como que haces De piquito Ahí está ¿Listo? Sí, está delicioso No, pues sí, tú necesitas una galletita Así Fíjense que además Tipo mazapana Además, esta receta la hice porque viene el 14 de febrero No tienen que regalar Ya van a regalar esto porque es muy barato O para la venta Ya saben, a mí me encanta vender todo Menos el cuerpo, obviamente Yo dije, por razón hace besos Entonces les va a encantar Van a ver, van a ver así es que lápiz y papel Ingredientes en pantalla, suéltese de ahí Y dice, para el té inglés cantidad suficiente de té negro Cantidad suficiente de leche Y pues cantidad suficiente de agua Y un limón Y un limón Para el beso Para el beso, ahorita nos van a dar el otro ingrediente Para los besos de nuez, necesitamos media taza de nueces Media taza de mantequilla Una taza de azúcar glas Una taza de harina Una cucharada de vainilla Y media pizca de sal Ahí está Si te fijas, vean los ingredientes Sencillos Sencillos, los tienen en casa Y van a ser unas galletitas diferentes Deliciosas Son unas galletitas Bueno ¿Y qué les parece si vamos empezando? Pues sí Tenemos tiempo ¿Ya se lavaron las manos? ¡Claro! Oye, quiero mandar saludos a mi hija María José Que no fue a la escuela María José María José Porque está enfermita De la estómago Mi marijón María José Ya, mi hija Ya, recupérate Luego vamos a hacer una receta, Majo Para que te pongas las pilas Y tú en tu casa Y cocines con papi Que aquí está Claro que sí Está aprendiendo muy bien Ya te vamos a invitar Listo Bueno, ¿qué les parece? Miren, vamos a hacer como les decía El té inglés Que es muy característico Obviamente en Inglaterra Es la hora del tea time Y es así como de guau O sea De tea time De tea time Si tomarte Es así de guau O sea, no A las cinco A las cinco A las cinco Teatime Exactamente Teatime O sea, muy tea time Y no saben partir No saben partir Un aguacate Pero, obviamente ¿Por qué la puse a inglés? ¿Para qué? Para que cuando lleguen sus invitados O llegue la novia O el novio Ah, te voy a hacer un té inglés ¿Tienes un técito? Van a quedar ajante Pero té inglés Y el otro O sea, que ahora sí ¿Ah? ¿Qué? 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 Está auténtica Eso Sugar, sugar Sugar honey Sugar honey Two tea cups Two tea cups, por favor Amarillo 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 Bueno, ¿qué les parece? Empezamos Aquí yo tengo mantequilla derretida ¿Y de qué marca es? La marca de quiera La marca es importante Porque si usted, por ejemplo Distribuye una marca de mantequilla Ha abusado O la puede anunciar aquí Lo diríamos Mantequilla Don Juancho Porque la mantequilla Don Juancho Es esa mantequilla Que usted va a degustar Deliciosa Para sus platillos Así es que llame Y ahí está El 25956803 Porque si usted vende mantequilla La puede anunciar aquí con nosotros Y mire Va a vender un montón Mira Y hasta tenemos nuez Y azúcar glas Fíjate Las tiendas de materias primas Se pueden anunciar con nosotros Todo Y la verdad Y las primas también De verdad Es muy barato No tenga miedo Anúnciese Es muy barato Le conviene de verdad Nada más Díganos sus necesidades Y nosotros adecuamos Todo a su presupuesto Y sus necesidades Y va a vender mucho más De verdad Muchísimo más Va a vender mucho Haga la prueba Denos uno o dos meses de prueba Y va a ver lo que sucede Exactamente Bueno A ver Es que como él es muy travieso Como él es muy travieso Como él es muy travieso Y ya cuando veo ya Ya me dio Y ya hizo Mejor lo separe Mejor lo separe A ver travieso Que te des sosiego Vamos a hacer una pasta ¿Con la mano? Sí Yo lo hice con batidora ¿Tienes que ser con la mano? Pues hazlo así Hazlo con la pala No va a salir igual ¿Verdad? Sí, sí, sí A ver Tú dale Tú dale Yo lo hice con batidora A ver Ajá Es que nuestra batidora Ahorita no arrancó aquí No, se preocupe Pero si no tiene batidora en casa Hágale como nosotros Improvise y a mano Sí, exactamente Sí, a manita Que digan Es que ¿Qué está haciendo? Ah, no Fíjense que cuando Si le hacen con la Con lo que es la batidora Me gustaría que primero Dejaran un poquito La mantequilla Y ya que esté un poquito Cremosita Agregamos La harina El azúcar glasa Ah, perdón El azúcar glasa Va a ser también Que esponja un poquito Ya ves, ya estoy inventando Qué maravilla ¿Ya ves? Ay No, mira Qué buena mano Alquílamela No Para unos pasteles No, es mía Ándale No, es mía Una y ya No, es mía Ahora para el fin de semana No, es mía Ándale No, es mía Ándale No, mejor vamos A un corte No, así ya Es que Vámonos al corte Porque este me está No, no No, este es una máxima Tiene la mano Mira qué buen estilo tienes Ahí para abajo Es mi lo peor Mi querido amigo Tú no le vas a acocher Yo soy el de lo peor Vé Y ahora sí Ya vamos al corte Ahorita regresamos Deja de estar diciendo Que tengo buena mano ¿Tienes buena mano? No, no Ya estamos de vuelta aquí No le digo Ya lo convencí Ya lo convencí Para que me alquiles Amanita Porque ven la masa Ya no Vea cómo quedó Qué bonita Es una pasta Muy bonita Ahora vamos a agregar La mitad de la harina ¿Qué? Sí Y vas a seguir batiendo Acá Bate Y vamos a ir agregando Poco a poco Los ingredientes A ver ¿Te parece? Oye Ya se está haciendo Como masa de galleta Este tipo de masa Son quebradas Así les llamo Ah, quebrada Masita quebrada Ah, siempre se va a hacer así Ajá Ya puedes ir integrando Todos tus ingredientes Con razón se hace con la mano Ajá Mira, ahí está O sea, es normal que se haga así Porque de repente podemos ver Y decir ¡No, se está haciendo como masa! ¿Y ahora cómo le voy a hacer? No, tranquila Se rompió, se rompió Se quebró, se quebró Vamos a agregar Está quebrada Está quebrada ¿Y ahora qué le vamos a adicionar? Vamos a agregar vainilla Y también podemos, por ejemplo Esencia de nuez Aquí yo tengo la nuez Me gusta que esté súper quebrada Pero que si de todas formas Se sienta que hay nuez O sea, no es molinita No es polvo No está pulverizada Solo está quebradita Pedacito súper chiquito nada más Que no se le antoja Exactamente Ah, qué rico Como por una cucharada de nuez así Exactamente Bueno, vamos ahí ¡Oh, sol de Dios! Ya vas a hacer Vamos a agregar Sal Una pizca de sal Nada más Una pizca Fíjate, ¿quién pensaría? Azúcar, ¿no? Sal Sí, acuérdate que tenemos el azúcar Es azúcar glasa Ya, ahí ya está endulzado Ya está endulzado Aquí tengo más Voy a ir agregando la nuez ¿Qué tanto les gusta? Ya muy, muy anuezada Muy, muy, muy Muy, muy Pero no le subas a cristal porque No, cristal no lo va a comer de esto No vas a comer de esto, cristal ¿Qué pasa? ¿No le gusta cristal? ¿No es? Mañana Mañana es su cumpleaños Ah, qué padre Sí, ya cumple 45 Ya está viejecita No, no, 43 Qué mal Ah, sí ¿Cuántos cumple cristal? 43 ¿Otra vez? Sí Qué padre 53 No, 53 No, que no Claro que sí Pero está bien operada De la educación Que no Ay, con No, cristal está bellísima Sí, le hicieron una muy buena cirugía Y yo creo que unos treinta y tantos Sí, pero No llegan a cuarenta Ah, por favor No llega a cuarenta Duerme en sarcófago Dice ya Ah, no bueno Duerme en sarcófago Ah, qué mal Y así Oye, cada vez Eso de las palidenses Cada vez es más pesado Es su esencia Sí ¿Por qué es así cada vez más pesado esto? Por el peso No, porque le estás agregando la harina Obviamente pierde Pues que estaba muy ligera Porosidad Exactamente ¿Esto qué es? La otra mitad de la harina La primera al inicio de amasado Y la segunda parte de la harina Ajá Se adiciona al final del amasado ¿No? Claro Ahora, por ejemplo En este punto yo haría esto Las tomo Y ya con la mano Ya Lo empiezas a hacer ¿A moldar? Si se fijan, esta pasta No lleva nada de huevo ¿Por qué? ¿Por qué deberás? Porque este tipo de pasta no lleva huevo Ah, bueno Es una buena gotita Ah, qué bueno Pero nosotros creímos que era por alguna razón Más insignificante No, no lleva huevo Y además está padre Porque hay gente que no come huevo ¿Por qué no lleva huevo? Pues porque esta receta no lleva huevo La verdad La verdad Repetición, repetición A ver ¿Por qué no lleva huevo? Porque no lleva huevo Si se fijaron que esta receta no lleva huevo ¿Por qué? Pues porque no lleva huevo Este tipo de masa Fíjense que este tipo de masa Eso es bullying contra los chefs Ajá A ver, deja sacar del refri Aquí ya la masa ya hecha ya No, creo que no Aquí está ya la masa A él le gusta hacer la masa Siempre le encanta Le encanta Es nuestro este Amasador Amasador oficial Ah Guau Qué bonita te está quedando ¿Verdad que sí? Podría ser chef Ya, la podíamos contratar Yo podría ser chef Pero Pues sí, tú eres soy Pues sí va Eres un gran chef ¿Qué hubo? O si no, eres un ayudante Que no vamos a decir como se dice Porque Es mejor Ya nos regañaron Es un buen ayudante que un mal chef ¿No? Qué hubo Eso no fue para navajas Eso fue bonito Eso fue bonito Fue un piropo para mi amigo Eso fue un piropito Ahí está Exacto Sí Ahí está Miren, ya está casi integrada Porque es quebrada Si te fijas Sigue quebradita Se quebra Sí, se quebra Y ahora Se quebra Vamos a Sigue la amasando Amor y paz Amor y paz Es el segundo apenas Sí, no, pero Espérate Apenas Ay, mira Véanlo Cómo va Súper bien Pero aparte Como mencionábamos Fíjate que Para la gente Que no sabe Tomarte Yo quisiera tomar café Tomarte Es así como Todo Guau Y la gente De caché La gente de dinero Elegante Elegante Es la que De verdad La que realmente lo toma Pero sabes que Que lo puede tomar cualquiera O sea Claro Un tecito Claro Lo que pasa es que Solo se los da cuando están enfermos De la tocha Sí, aquí en México Pero en otros países Un tecito De bugandilia Con Con ajo Y jengime Con ajo Tales Adelante Una vez mi papá Me puso así Pero le puso una cabeza De ajo Sí Tómatelo Y yo No sabes qué cosa Y dice Ay, qué sangrona eres A ver, dentro Ah, no, sí Ah, no, sí Esto está muy fuerte A ver Pero sí se me quitó la tos Ahí está Ya está Cuando menos nadie Se te acercó Para oírte Mira Si te fijas Vas a utilizar Mira, tabla Hermosa está esta pasta Por eso es quebrada ¿Ya viste? Ajá Como maicito quebrado Así para los pollos Ahorita te voy a decir Que la vamos a usar Tú mientras parte el limón Parto el limón Para el tecito Vean Qué belleza Te quedó increíble 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 Y ahorita les voy a enseñar A cortar En este tipo de pasta No necesitamos Extenderla Y cortadores Ahorita les voy a enseñar A cortarla Haces bolitas Mira, ahí está Ya está partido el limón Y sin semillas Tú vas a hacer las bolitas Yo voy a hacer las bolitas Para el té inglés ¿Qué te parece? Vamos a agregar siempre Es ¿Exprimo limón? El clásico té No, pero primero el agüita Oh, pero Ya lo vamos Té de manzanilla Pero vamos a espárselos tantitos Porque vamos a ir a un corte comercial Y vamos a regresar Para ver cómo terminamos el té Y las galletas Y los besos Ya estamos avanzando Ya está el tecito Bueno, el agüita para el tecito Ya está la masa lista Vamos a la recta final Para esto Mira mi masita Cómo quedó Rafuita Mira la masita Cómo quedó Mira Qué hermosa Ahí la hice yo Ahora la bola al horno Fíjense que en este punto Lo ideal es meter esta masa Un ratito al refrigerador Para que la mantequilla Vuelva a solidificar Exactamente Bueno, en este Ahora Aquí obviamente El tiempo que tenemos Empiezas a hacer esto Mira Un churrito Como les digo Ajá Les voy a enseñar a cortar Un churrito que esté parejo Y cortamos Aproximadamente esto ¿No? Que será Tres centímetros Más o menos Aproximadamente Dos, tres centímetros Este Lo integramos en el de acá Y Vamos a empezar A hacer las Bolitas A mí me gusta Que queden Un poquito Chatitas Un poquito Chatitas Ajá Oh Mira Mira Ahí está Mira que nada más Qué belleza Hoy parece Hoy parece que Chef Kisela Ortiz No me peiné No, si te vimos El maquillaje A ver Ahí está Listo Quedó Perfecto Quedó peor Pero bueno La de Flans También andaba así Y hasta te confunden Con ella en la calle ¿No era el Mimi? Ah no Pero ¿Cómo se llamaba? Ilse Ay por cierto Les tengo una sorpresa Fíjense que la pesquera El restaurante de mariscos Resulta que Nos vamos a ampliar Ahora nos vamos A la parte de arriba Padrísimo Que está el lugar Sí Ahí está el cuchillo Muy bien Entonces va a quedar Increíble Dile que a Kevin A ver qué día va a comer A la pesquera A ver qué día pasa Es un chiste local Luego te lo cuento El público Pienso poner un templete Para cuando vayan Los estandoperos Desechenme Cuando vayan Los comediantes Y ahí podamos divertirnos Yo también estoy estudiando comedia Ya les contaré Qué estoy haciendo Ah Bien padre Chef y show Se llama el lugar Chef y show Y obviamente Los voy a estar esperando Ahí en la pesquera En Avenida de Limán Entre Gran Sur Y el Estadio Azteca Al ladito de Plaza Satélite No hay pierde No Por el Estadio Azteca Y además Yo vivo allá en ese pueblo Imagínate Está re lejos No es que sí corazón Tú sí 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 te pasaste La hermana Pero qué bonito Es satélite Ah sí Pero oye De satélite Agarras el segundo piso Y llegas a la Azteca En 20 minutos Sí claro De como 80 pesos De segundo piso Todo quieres No está bien Sí voy a ir Claro que sí Voy a ir a ver a mis amigos Y ahí disfrutar De buena comida Buen ambiente Cómo no Sí por ejemplo Tenemos el pulpo Las brasas Tenemos camarones De todo tipo Pulpo me abrazas Y besos Imagínense ustedes O cómo era Frutidimare A las brasas Ajá Salmones Huachinango a la talla Etcétera Huachinango a la toalla Oye que estás siguiendo Qué hermosa está De veras que Huachinango a la toalla A la talla Ah la talla Estilo borraria ¿Y qué talla es? Esa es de como de 700 No talla chica No sí por eso El huachinango se mide Es como de 700 700 gramos No es como 700 700 gramos Ahora sí te desierto Ahora sí te fregaron Y bueno ¿Qué les parece? ¿Me estás albureando chef? No para nada Con mi cuenta te diste Ah sí Ah bueno Qué bueno que estaba estudiando Comedia Está no llego a los albures Bueno y luego chef Y bueno ¿Qué les parece? Si ya ponen Ya terminamos Con esta Esta Obviamente Por la premura Que tenemos aquí No la vamos a terminar Pero en casita Con mucha calma ¿Ya vieron en cuánto tiempo Hicimos galletas? En media hora Llevamos de 15 A 20 minutos Ahora Las voy a meter A 180 grados Al horno 10 minutos Nada más 10 minutitos Solamente 180 grados Porque por la forma que tienen Queda una huerfanita Una huerfanita Echa la huerfanada Ya Ahí está Y una grandota No esa no No esa no No Vean Las voy a meter En nuestro super horno Padrísimo Ahí está No acá están allá Ahí están Aguas Aguas Y ¿Qué les parece? ¡Bravo! ¡Vean a las azules! Y vean qué belleza Vamos a Meterlas en el azúcar glass Ahora sí Una bañadita en azúcar glass Sí, claro ¿Te vas a hacer platito de allá? Sí El de Oye el té Y el té Vas a agregar Es un té Vamos a agregarle un poquito de azúcar Es un té normalito Limón Un poquito Un Ajá ¿Una mitad o todo? Solo una mitad Y fíjate que lo ideal es servirlo aquí Y que los invitados le agreguen la leche Ahí está Este té lo que tiene en especial Es que Sí, aquí lo traigo Es que se sirve con leche A mí me encanta el té inglés De hecho yo lo acostumbro muchísimo Oye, pero ahí con el limón No sé cómo se cortó De pronto Sí, como puedes decir Con limón o sin limón A mí me gusta mucho Cómo queda así Ve qué belleza Ahí está otro poquito Ahí está Y vamos a dejarle Siempre a los invitados Hay que dejarle la leche A un costado Por si quieren ponerle más Y qué hermosura de galletitos Eso Bellísimas Fíjate que aquí yo tengo otro Si no tengo que regalar Pues Regale afecto No lo compre No, ahí está Mira, esos parecen polvoroncitos Sí, están bellísimos Bellísimos Y fíjate que aparte el té Te ayuda a no estar Este, tomando Café Eso acompañado de un taquito de suadero Con salsa roja Cebolla y cilantro No, bueno El té es buenísimo Para dormir Sí, así El taco Y la galleta Y el té Uy, papá Ahí quedó Hombre, qué asco Qué asco Miren, ay, qué maravilla Vean Rapidísimo Que los hicimos Ahí está De volada, eh Ahí está De volada Increíble De volón Pimpón No le llames a Boyoli No, ese de Pimpón Es un minuto Ese era el mío ¿Ya los vamos? Esta la tengo de regalo Oh, sí Pues ahí está Háganlas Muchísimas gracias A la chef Gisela Ortiz Gracias Aquí estoy Muchas gracias Y nos vemos dentro de ocho días Si usted se perdió la receta En el canal de YouTube De a las nueve Ahí nos puede encontrar Vámonos al estudio Adiós 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 Gracias por ver el video.